Y levanta la mano, la mujer es mala, la mujer es mala, la mujer es mala Que bueno, en la mano fui yo, dice así Estoy enamorado de una mala De una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa la parrala Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada Yo no sé en qué momento ella entró a mi corazón Y ahora ya no sé qué hacer con este amor Conocí el paraíso entre sus piernas Allá aprendí otra forma de vivir Y ahora llama cuando quiere Y siempre que ella quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Que es algo que ella no puede fingir Y lamentablemente yo siento que muy tarde descubrí Todo el mundo cantando, si lo sé, se lo sabe Y dice Que estoy De una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa la parrala Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada Yo no sé en qué momento Ella entró a mi corazón Y ahora ya no sé qué hacer Con este amor